Segunda parte en busca de un nuevo orden La primera fase del Estado colonial 1542-1570 Eugenia Bridiquina Silvia Arce La taza de la Gasca en Charcas Después de la rebelión de Pizarro, el presidente La Gasca mandó al capitán Gómez de Solís a realizar la primera visita a los repartimientos charqueños para ajustar la tasa de tributación Cuando concluyó la visita, en 1551, se determinó qué productos y qué cantidades se debía entregar a los encomenderos La producción agraria estaba destinada a la venta en los mercados de Potosí, La Plata y Porco Así, por ejemplo, los indígenas del repartimiento perteneciente a Pedro de Hinojosa tenían que entregar cantidades específicas de huevos, miel, tejidos de lana, etc. Además, se les exigía que se dieran anualmente 1.200 fanegas de maíz y minerales que cambiaban en los mercados de Potosí por pesos ensayados Se intentó modificar el pago de los tributos de tal manera que los indígenas podían entregar los productos principales dependiendo de su especialización Los caracara, calificados como hábiles mineros, entregaban metales mientras que los lupacas, especializados en pastoreo, pagaban en animales Platetal, 2006, Larsson, 1992 Después de la introducción en 1552 de la primera tasa de tributación, el repartimiento de paria entregó a su encomendero, Lorenzo de Aldana, maíz y trigo del Valle de Sicaya, ropa de Abasca y de Cumbi, costales y once pesos ensayados Además del trabajo de los indios y anaconas que cultivaban sus chacras y explotaban las minas de Andacagua, Potosí y Berenguela, La Paz, y otros trabajos en la Villa de la Plata, del río, 2005 En la zona de La Paz, la tasa establecida por la Gasca favoreció la mercantilización de la hoja de coca y se produjo el aumento de las rentas del encomendero Entre los tres repartimientos hongo, suri, y oyuni estudiados por Perkovich, 2012 Se estableció una nueva complementariedad orientada al mercado puesto que, además de la coca que procedía de estos valles Estos proporcionaban mano de obra como arrieros, pastores y cargadores para trasladar la coca a Potosí El impacto de la tasa de la Gasca sobre las comunidades era significante En Zacaca, si bien no se cambió la lista de especies, hubo una disminución dramática de las rentas debido a la presión del encomendero Alonso Montemayor En Chayanta, se triplicó el número de especies y fueron incluidos productos de lana, aperos para caballos y otros productos requeridos para el consumo español como aves europeas y cerdos Platetal, 2006 El tributo se computaba a nivel del repartimiento entero y los caciques repartían la tasa entre sus indios produciéndose casos de abusos en la exigencia del pago y, en caso de necesidad, tuvieron que proveer de su propia hacienda Recurriendo incluso a préstamos de los españoles Los encomenderos lograron obtener ganancias de los indios de encomienda ejerciendo una política de presión contra las autoridades étnicas Alonso Montemayor, encomendero de Zacaca entre 1549 y 1556 Retuvo durante casi seis meses en Potosí al malcu principal don Alonso Ayaviri como prisionero y amenazó con ahorcar a varios caciques Se lo calificó como una persona tacaña y cruel, empeñada en sacar el máximo provecho del repartimiento que no proporcionaba altas ganancias mercantiles En otro caso, aparentemente, Martín de Robles buscaba congraciarse con Canchi, el cacique principal de Chayanta, por medio de costosos regalos Pero los testimonios aseguraron que Canchi se suicidó, ahorcándose como consecuencia de los maltratos y las exigencias de Robles y su temible esposa Juana de los Ríos para entregar más ganado, maíz y ropa Platetal, 2006 Aunque las reformas de la Gasca permitieron a los encomenderos cobrar rentas bastante altas Hubo muchos abusos debido al pedido de sumas descomunales y la consiguiente imposibilidad de satisfacerlas Por tanto, se afirmaba que los indios siempre están presos por no pagar la tasa La importancia de las reformas de la Gasca consistió en haber fijado los montos de los tributos que, hasta entonces, eran definidos al antojo de los encomenderos Además, los indios tenían derecho de denunciar a sus encomenderos para recuperar los tributos cobrados por demás La introducción de esta ley fue posible tan solo después de la derrota de la sublevación de Hernández Girón y la creación de un sistema de defensores de los naturales a partir de las reformas del Virrey Toledo, 1575 Autores del tomo 2 Evgenia Bridikina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz Jimena Medina Seiji González, doctora en Historia Es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UNSA Silvia Arce, historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XB Chica y A-18 Especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte, arte popular, identidad y simbología Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial